Más que zoológico, es un centro de rehabilitación y de rescate de distintas especies de animales silvestres. ¿Cuántos animales, cuántas especies en realidad tienen? Hoy estamos cerca de las 80 especies y hay más o menos entre 150 y 200 animales dentro de lo que es el predio. ¿Y cómo llegan los animales acá? Todos estos animales son traídos por la gente, por particulares que los tienen en una casa, o también por otros zoológicos o otras reservas que tienen excedentes y nos comunicamos a través de fauna y lo mandan para acá. Ese es el caso, me decías, de unos monos que han llegado hace muy poquitos días al zoológico, una semana. Sí, sí, sí. Llegaron del zoológico de América, intervenió fauna y trajimos dos papiones. Es una clase de monos, son africanos y también vinieron con ellos una puma de menor edad que la que tenemos nosotros y cinco loros habladores. Y pronto también me contabas, van a llegar yagüaretés, que es una especie en extinción. Sí, estamos con el tema del yagüareté, que es a nivel de fauna nacional. Estamos con el tema de papeles para armar acá un recinto para generar crías en cautiverio para programar una futura liberación. A ver, ¿qué especies se pueden encontrar para la gente que no ha venido? Mirá, para la gente lo que se puede llegar a ver acá son animales de granja, hay animales de granja, pero hay una gran variedad de animales silvestres. Ya desde monos, hay carayá, monos caí, como los papiones, también hay loros, hay pumas, jabalíes, hay carpinchos, gansos chinos, hay mucha variedad de especies. Y la verdad que lo que nos llama la atención es que conviven muchos entre sí, que en los recintos por ahí hay uno o dos especies. Sí, la verdad que los animales al ser traídos de casas y de lugares donde ya están en contacto con el humano y con otros animales, se nos hace fácil también generarle los recintos y pueden convivir tranquilamente. Ahora está todo impecable, ¿cómo es el tema de mantenimiento, limpieza, alimentación? Y eso es una política ya del lugar, nosotros la limpieza se hace diaria, la alimentación también, y se enfoca mucho sobre eso para después no tener que gastar en medicamentos. O sea, hacemos prevención para después no generar ninguna bacteria ni ningún virus. Y decías que eso también, la alimentación, la manera que viven, se traslada de alguna manera al animal, a su pelaje, a su estado. Sí, sí, es todo. La alimentación, bueno, pasa lo mismo con nosotros, con los humanos. La alimentación en los animales es fundamental, por eso nosotros acá la alimentación es de primera calidad. Intentamos buscarle siempre, comprar fruta y carne de la mejor calidad posible para generarle un bienestar en su hábitat. ¿Tienen algún tipo de recurso, de subsidio especial o, a ver, lo manejan con lo que ingresa a través de las visitas? Sí, la verdad que hoy en día estamos con el tema de los recursos que se generan a través de la entrada de la granja. Subsidios no sabemos si hay o si te dan desde provincia o nación, pero hasta ahora nos viene bancando todo lo que es la entrada del zoológico. O sea que la gente acompaña. Sí, sí, sí. Me decías, escuelas que vienen de visita, contingentes. Sí, nosotros ahora estamos trabajando mucho con contingentes escolares porque además de que a los chicos les encanta el lugar y los animales, estamos armando como un plan de conciencia para que sepan el por qué los animales están hoy dentro de una jaula. Y ya que por sí el lugar también relaja y mucho, es serena, predispone muy bien. Sí, 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 la verdad que el lugar se presta para eso y, bueno, cuando sale el sol más... ¿Acá adentro? Sí, bueno, acá en la granja funciona un centro de día que vienen 100 chicos por día y nosotros lo que hacemos es formar grupos pequeños de esos chicos y pasan la tarde acá con los animales, además de que nos dan una mano muy grande, lo que intentamos es fortalecer el vínculo que se genera de cariño, de afecto hacia el animal, que eso también se ve vinculado en la vida después del chico. ¡Gracias!